¡Que lo que lo que lo que es, 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 que lo que es! ¡Hola, que lo que es! ¿Cómo andás, que lo que es? A ver, ¿qué hay hoy? Viene gracioso hoy, que lo que es. A ver. Estoy entre el cielo y la tierra, y entre el mar y la montaña. No sé, es difícil, ¿eh? Está difícil. Entre el cielo y la tierra, entre el mar y la montaña. El horizonte, ¿ponés el horizonte? Entre el cielo y la tierra, entre el mar y la montaña. ¡La playa! La playa, no, estamos, no, está la montaña. A ver, el viento. Sí. Muy difícil, yo me doy, Pali, no entiendo. Sí, yo también, hoy estoy cansada, me rindo. No, me rindo. No entiendo. ¿En serio? ¿De verdad? Ah, estoy entre el mar y la montaña, estoy en el cielo y la tierra. Que lo que sos es un estafador. No, malísimo, malísimo. Yo que vos me pongo toda la semana a preparar una nueva. No, malísimo. No, no, esta con razón estaba riéndose. Se río de nosotros.